Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día en el que estés viéndome de verdad muchísimas gracias a los veteranos por estar por aquí, por los comentarios, por los likes, por todo el apoyo y bienvenidos si es la primera vez que has visto uno de mis vídeos y has caído de pura casualidad bueno yo soy Naida también, me presento y espero que te lo pases súper bien aquí en el canal a ver cositas, este no va a ser un juego de gameplay porque tengo cositas que decir bueno lo primero de todo antes de que se me olvide, queda ya un día desde que lo estoy haciendo yo lo subiré el martes puede ser que lo suba, no lo sé cuando lo subiré, el lunes o el martes no lo sé cuando lo subiré, cuando lo tenga hecho lo subiré yo ya tengo la skin y si yo he podido hacerlo vosotros creo que también y me habréis incluso hecho antes que yo lo único que no he hecho ha sido esto, es que no me gusta, es que lo siento como todo lo que te dan son grafitis o puntos pues a ver por los puntos sí que me gusta más pero es que no me llama la atención, lo siento, es que no me llama este modo no, no me llama, bueno eso he dicho una cosa, eso ya está dicho de los eventos vale, ok, vale voy para el 73 ok vale me queda bien poquito para llegar a los 70 prismas que gente, cuando lleguemos a los 70 prismas me voy a comprar, a ver la tienda que no me vaya lo más seguro que me compre, dónde está, uy calla, si está aquí, si está la primera madre mía, me la voy a comprar, vale, sí que me la voy a comprar porque quieras o no creo que está bastante guapa, a ver no es mi estilo pero está bastante guapa lo único que estas no la taparía a ella pero está muy guapa, vale, no es mi estilo pero creo que está bastante bien yo le quitaría los ojitos estos pero bueno, tío, yo quiero a Kenji, pero es que no voy a gastar tantos pavos para justamente comprar todos los prismas si alguna no me gusta, es que a mí me ha gustado Moira y me ha gustado la de Mercy así que no pasa nada, bueno, cuando terminemos, aunque estemos a mediante, pues que todavía falta todavía falta, mañana, mañana que es el martes, no sé cuándo lo subiré, por eso digo el martes habrá el cambio de tienda y habrá el cambio de todo, a ver, yo creo que esto se irá ya esto se irá, la Mercy se irá, veis la tienda se actualiza en un día a ver, me gustan estos dos, yo me compraría estos dos pero por ahora voy a aguantarlos, vale, porque creo que me gustan mucho los Cassidy que tengo en las skins me gustan mucho y la Ana lo mismo, el que no me gusta nada como han hecho es Azaria chica, no me gusta y sé que personaje es, sé que personajes son nuestros héroes pero es que no me llaman la atención y mira que a mí me gusta esta colaboración y no sé, no sé, la veo así vale, y dicho esto os voy a decir una cosita ya me he puesto en tanque 1, estaba a punto de bajar a tanque 2 me he quedado, me falta 1, me falta 1 para subir, para subir de nivel que creo que es el plata, creo recordar a ver, espérate, creo que era aquí no sé si es 1 o 2 ah, me falta 2 veis, mirad, mirad lo que os digo aquí de apoyo, por ejemplo subo y bajo, subo y bajo estoy subiendo y bajando tengo miedo, ahora de hecho lo haré otra vez pero este estaba por aquí y ahora estoy por aquí ah, entonces me faltan 2 entonces me faltan 2 partidas ganarlas y subiré de tanque vale eso era otra cosita era si era bronce, plata, oro vale y es que yo de apoyo he sido hasta oro y de los demás me he quedado en plata pero es que aquí en apoyo me he quedado en oro pero bueno, no pasa nada saldremos, saldremos poco a poco eh, vale dicho esto esto era todo lo relacionado con el juego ahora es relacionado con mí o personal vale viene el verano eh, no por mí porque yo esto lo puedo grabar y puedo hacerlo pero yo creo que también por vosotros vamos a hacer un día sí y un día no o sea que vamos a tener 4 vídeos a la semana que va a ser lunes, miércoles, viernes a ver espérate un segundo espérate espérate que lo mire que lo quiero decir bien no quiero no quiero decirlo mal a ver calendario aquí vale lunes, miércoles ah, perdón lunes, miércoles, viernes y domingo vale lunes, miércoles, viernes y domingo vamos a tener pues eso vídeos aquí en el canal ¿por qué digo esto? porque vamos a hacer directos también y vamos a hacer multi-stream ¿eso qué significa? pues que por ejemplo el martes si yo me pongo ahora a hacer stream el directo se verá el martes aquí en youtube o sea que no habrá no habrá vídeo pero sí habrá directo sabéis para que me entendáis lo mismo por ejemplo si me apetece bueno, si me apetece voy a arreglar el horario que lo estoy cuadrando ahora mismo por eso lo estoy diciendo porque como ya tengo los días de los vídeos de aquí lo digo si por ejemplo es en directo que lo vamos a hacer el viernes no hay vídeo pero hay directo para que me entendáis ¿vale? y bueno pues dicho esto creo que no tenía más lo que sí que voy a hacer es poner un comentario fijado del nuevo horario a ver y y ya estaría lo que sí que ya estaría todo lo que os quiero decir lo que sí también me he puesto esta skin que quiero hacer un gameplay con esta skin que os lo mostraré previamente por cierto vienen otra vez las guías ¿vale? ya vamos a retomar las guías ya tengo otra vez tiempo para retomar las guías de todos los personajes vamos a ir de hecho estoy por por hacer toda una fila toda otra fila toda otra fila y toda otra fila para así tocar todos los personajes todos los héroes no ir primero aquí después aquí después aquí no 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 voy a hacer una guía no sé si hacerla así que así hago todos porque de hecho por ejemplo de Moira la tengo de Soyo lo tengo de de As de As creo que también de de aquí tengo también a algunos pero no me acuerdo quién tengo Hilary también lo tengo Kiriko también ¿sabéis? no dejármelos al azar hacerlos toda una fila para así tenerlos en orden y que vosotros también podáis podáis tener toda la guía de todos así que bueno pues gente ¡ah! no se me olvida ¿vale? no se me olvida Genji tengo he estado practicando con él también últimamente fuera de cámara eso que significa que pronto se viene a ver si del vídeo anterior que hice a este pues de hace unos meses sabéis que vamos a pasar durante un tiempo a ver si mejoramos con Genji se me ha hecho un poquito más pesado por porque creo que es un héroe un poquito más difícil no a ver me cuesta bastante manejarlo me cuesta bastante manejarlo pero creo que por ahora voy decente con él así que os lo mostraré en un vídeo próximo vale pues dicho esto no sé ni los minutos que estamos pero el horario cuatro días por semana ¿vale? ¿por qué? porque empiezan los directos también así que dicho esto vamos allá os espero os espero gente y nos vemos en un próximo vídeo en este caso y en los directos así que me despido de todos vosotros con un chao chao chau 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 chau